Se ve el río ahí No se ve nada Perry ¿A dónde está? ¿Qué es esto? No, no, no nos va a creer la gente Estamos en otro capítulo de Periodismo Gonzo ¿Bonzo o Gonzo? Atravesamos el río Cosquín por un quebracho de 12 centímetros de ancho Tenemos invitados hoy en Periodismo Gonzo Estamos haciendo equilibrio para no caer al agua Sacrificándonos para mostrar Cosquín La llevamos más o menos bien Estamos viendo si llegamos a ver el último tema de la Sole porque nos enteramos que Perry es fanático de la Sole y sobre todo de la Nati más que de la Sole ¿Se le dice la Nati? Bueno, pero es verdad Periodismo Gonzo, corta y vuelve en la plaza Perry, Periodismo Gonzo Estamos entrando a la plaza Después de atravesar el río Cosquín Las chicas también hicieron Periodismo Gonzo Vamos a entrar a ver a la Sole Me gusta si la entrada de prensa Prendimos Gonzo, ponete ahí con la Sole Y la Nati Estamos acá Prendimos Gonzo con Perry Estás con la Sole No me gusta que te estás marcando y aunque te estás muriendo no conozcan tu color Ay me gusta que sea como los viejos tiernos Me prestan un poncho Vale vos que estés ahí primero Vamos, uno con pollo, muy bien, gracias. Estamos acá, en Peridimo Gonzo. ¡Alto momento! ¡Gracias! Para hacerse un verdadero periodista, Gonzo, hay que levantarse con esta sangría. Uno de los lugares más desplazados que hemos visto. Es difícil salir de ahí. Anda a cubrir, Pablo, lo que está pasando ahí adentro. No pasa en ningún lado del mundo. Encara va a agresar. ¡Alto único capítulo! ¡El Peridimo Gonzo! ¡El Peridimo Gonzo en el medio del carnaval jujeño! ¡En la Peña de Salmanga! ¡En la Peña de Salmanga! ửame! ... ... Agosto en tuiosaaki, la tierra ofrecerá ¡S ai um, malditos, mi hija! Aweza, hermosos... A gozar por tu amor, ya quebrado en ese amor Ya un marito sin fin, para que descarguen Cuenta de cabalos contra mí, no voy a dar ese noche sin cari Cuenta de cabalos contra mí, no voy a dar ese noche sin cari Cuenta de cabalos contra mí, no voy a dar ese noche sin cari Estamos usted, nosotros somos usted Matribando, Matribando, Matribando Caminando, Matribando, Matribando, Matribando Seguimos en las calles de Coquín, 4 y 54 de la mañana Estamos en la calle Romualdo García Orestes Vinimos a la mismísima Salamanca a mostrarte la manifestación del diablo Con Pablo, con Pablo en la cámara Disfrutalo, en Periodismo Gonzo Ferri, Ferri, el diablo te busca... Quiero ver a las chacheras con la palma en la rodilla Cuando espantan la mojarra, chimpando cerca en la orilla Quiero ver a las pescadorillas de su mañana Al pitán de las agachas, llorando el viento Cuando espantan la mojarra, chimpando cerca en la rodilla Cuando espantan la mojarra, chimpando cerca en la mano Y la frontera sobran el viento ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Hasta el próximo capítulo!